hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a pasar al episodio número 2 la misión número 3 vamos a pasarlo con este bello helicóptero el ninja así que vamos a ver qué armas tenemos por aquí la meta está bien al máximo en el cohete vamos a ponerlo doble y porque vamos a poner los misiles estos por acá los misiles dirigidos digamos que tenemos por acá otros misiles dirigidos vamos a poner este que tiene más penetración así que vámonos allá al episodio 2 a la misión 3 vamos allá bien ya estamos aquí en el episodio número 2 vamos a la misión número 3 dice aliados en el objetivo civiles protegidos premio 1600 así que vamos a ponerlos en difícil y difícil 8000 así que vamos allá enfrentando con esos manes puede que lo que ya estamos aquí vamos a ver vamos allá a ver qué es lo que tenemos este bello helicóptero vamos a ver qué tan bueno es si no vamos a probar con uno más poderoso dice que tenemos que proteger los aliados en el objetivo pero el helicóptero yo creo que no tiene mucho ponche para eliminar esta este nivel jugar en este nivel ahí tenemos nuestras tropitas y por acá se acercan otros vehículos en ganas de hacernos la vida imposible metemos un misilito por ahí un par de metras y no lo pudimos eliminar unos por acá que los manejamos por este otro lado vamos a ver qué tenemos por aquí vamos a volar esta vaina la torre por aquí vamos a acabar con esa torre que está ahí y la hemos destruido vamos a ver más adelante porque tenemos que ir liberando el camino para que los civiles protegidos pasen sin ningún tipo de dificultad vamos a ver por acá donde los dejamos tirados vamos a buscarlos vámonos por acá por aquí su buen misilito ahí acabamos con los dos rápidamente o no nos dieron y se nos está acabando la vida aparentemente vamos a eliminar esa torre o no los tanques van hacia ellos ahí los borramos vamos a eliminar no eran ser perros allá los estamos eliminando vamos a ver si los están atacando donde están ahí están los manes están peleando ahí vamos a terminar de liberar su área ahora acá tenemos unos tanques y ahí los destruimos o no estamos bien bajitos de vida así que vamos a utilizar toda la micro armería que tenemos misil por aquí misil por acá misil por acá eliminando todos estos tanques vamos a borrar este pinche tanque que está aquí oh no ya nos queda poquito de vida tenemos que eliminar estos manes rápidos vamos a disparar estos musiles y vamos a ver donde dejamos a los manes oh no le están dando bala a los compañeros no puede ser ahora estoy atacando a mis tropas supuestamente vamos a eliminar estos tanques que están por acá vamos a ver qué es lo que pasa no eran ser perros y ahí los eliminamos con el cohete vamos a ver qué es lo más que está por aquí disparando y yo creo que ya está el área despejada para que lleguen al punto o no tenemos un pinche helicóptero vamos a volarle bala mientras los manes llegan por allá espérate pinche helicóptero pero es que no te voy a dar bala y ahí no los tumbamos para que vean ya los manes están llegando por aquí y han llegado al punto vamos a ver cuánto fue dice que la misión hicimos la misión de ocho mil destrucción nueve mil cuatrocientos treinta y tres tenemos algo de ganancia ahí así que vamos allá amigos hemos llegado al final del vídeo y así hemos pasado a la misión número tres del episodio número dos así que los invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones para que youtube los notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo así que nos vemos en el próximo vídeo y Gracias.